Hola, en este vídeo explicaré cómo calcular la cinemática directa de un robot manipulador serie. Los objetivos de la presentación pasan por definir un conjunto de funciones para el cálculo de la cinemática directa. Estas funciones nos servirán para poder hacer cálculos que habitualmente usaremos en los sistemas robóticos, como por ejemplo para el cálculo de la Jacobiana de un robot, tal y como veremos esto en otro vídeo. Además explicaremos en este vídeo cómo obtener automáticamente los parámetros de Denavit Hartenberg, cómo posicionar automáticamente sistemas de referencia asociados a cada uno de los eslabones del robot en función de las posiciones de las articulaciones. Para enseñaros cómo realizar los cálculos de la cinemática directa he dejado un fichero en la descripción del vídeo que incluye un robot con siete grados de libertad y ocho sistemas de referencia asociados a cada uno de los eslabones del robot. Los sistemas de referencia tienen los nombres O0, O1, etcétera, tal y como podéis ver. Y están todos ellos posicionados en la base del robot, a la altura del suelo, alineados con la articulación uno, para cumplir con lo que exige la metodología de Denavit Hartenberg. Debemos averiguar la altura de la primera articulación, es decir, su coordenada Z con respecto al sistema de referencia O0. También debemos averiguar la separación del efector final con respecto a la posición de la última articulación, es decir, su separación a lo largo del eje Z de la última articulación. Coppelia SIM incluye un add-on o un añadido que permite obtener los parámetros de Denavit Hartenberg. Al seleccionar la primera articulación o al activar primero el add-on y seleccionar la primera articulación aparecerá una ventana que mostrará la información de los parámetros de Denavit Hartenberg que relacionan los sistemas de referencia de los eslabones. Tened en cuenta que la información que aparece aquí es las transformaciones relativas entre las articulaciones y por eso lo que he comentado anteriormente de que necesitaremos en primer lugar saber cuál es la altura de la primera articulación y también saber cuál es la distancia desde la última articulación a la punta del robot. En cualquier caso, muestro aquí la tabla con los parámetros de Denavit Hartenberg que he obtenido con este robot gracias al add-on de Coppelia SIM. Ahora debemos de crear un script y asociarlo a la base del robot. En la función syscall init añadiremos el siguiente código que nos permitirá acceder a los valores de las articulaciones en realidad a los manejadores de las articulaciones y a los manejadores de los sistemas de referencia para poder tomar o para poder averiguar en qué posición están las articulaciones y poder posicionar los sistemas de referencia adecuadamente. Además, crearemos una tabla del UA con los parámetros de Denavit Hartenberg que hemos obtenido anteriormente. Esta tabla contiene siete elementos correspondientes a cada uno de los eslabones del robot y cada uno de estos elementos contiene en realidad una tabla con cuatro elementos, cada uno de ellos asociados a los parámetros de Denavit Hartenberg, lógicamente. Después crearemos una función con el nombre DH que acepta el manejador de una articulación, la que sea, y una tabla como argumento de entrada del UA con los cuatro parámetros Denavit Hartenberg asociados a esta articulación. Como podéis observar, esta función obtiene en primer lugar el valor de la posición de la articulación con la función getJointPosition y el tipo de la articulación con la función getJointType. Y esto permitirá discriminar entre articulaciones del tipo revolución y prismáticas. Después calcula la matriz de transformación de Denavit Hartenberg, tal y como podéis ver, y la devuelve como argumento de salida. Ahora implementaremos una función auxiliar que nos permite obtener una tabla con todas las matrices de transformación asociadas a las articulaciones. Como se puede apreciar, la función almacena en la tabla a sub i, o a i, las matrices de transformación o cada una de las matrices de transformación que devuelve la función de h. En cada una de las iteraciones del bucle se pasa el manejador correspondiente a la articulación y la fila correspondiente a la tabla de parámetros de Denavit Hartenberg. Para finalizar, creamos una función que nos permitirá posicionar los sistemas de referencia. Para ello, posicionaremos cada uno de estos sistemas de referencia con respecto al sistema de referencia anterior. A la función setObjectMatrix se le pasan los datos de la matriz de transferencia asociada a las articulaciones con la función data. Es decir, que una vez llamemos a esta función, por ejemplo, en syscallActuation, aunque también se podría llamar en syscallinit una sola vez, bueno, pero en cualquier caso, cada vez que la llamemos actualizará la posición de estos sistemas de referencia. Bien, pues en este vídeo he explicado cómo calcular la cinemática directa de robots manipuladores en serie usando copelesim. Muchas gracias. 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 Gracias.